¡Suscríbete al canal! El sábado por la mañana empezó haciendo un buen sol y luego a medida que fue apareciendo la tarde se fue cerrando y empezó a llover y un poco de barro. Hicimos las cualificaciones, quedé séptimo con un poco de lluvia y estuvo muy bien. Hoy por la mañana, domingo, a pesar de las previsiones de lluvia, mirad cómo ha acabado el día. Eso sí, ha empezado con un poco de lluvia, chispando un poquito. ¡Gracias! En la ronda final conseguí llegar a la primera posición en meta, pero luego me fueron superando hasta que quedé en cuarta posición por muy poquito. ¡Muchas gracias! Y tenemos ganas de revancha en la siguiente carrera, hasta ser FAUS, la última prueba de este año de IXS European Rookies Cup. Hasta aquí la aventura en Alemania, rozando el podio y hasta la próxima.